¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les traigo un haul de Aliexpress y de tres cositas que me he pillado en rebajas, que son cosas, tanto las de Aliexpress como las de rebajas. Yo no te digo nada y te lo digo todo. Los que me siguen en Instagram ya lo saben porque la gran mayoría de las cosas las han visto porque yo se las enseño cuando me van llegando, pero... Así que yo te recomiendo que me sigas por Instagram porque yo te enseño por ahí todas las cosas, los chollos y todas estas cosas que me van llegando y que me voy pillando y pues te enteras antes y no más tarde como ahora en el vídeo. Así que por la pantalla y en la cajita de información tienes mi Instagram para que me puedas seguir. Van a tener los links en la cajita de información por si les interesa alguna cosilla. También les voy a dejar la referencia de las cosas de las rebajas por si quieren guardarlas o algo. Ah, y otra cosa que no se me puedo olvidar porque es súper mega importante. Estábamos todos ahí en plan en Instagram, yo les estuve compartiendo porque no sabíamos que iba a pasar a partir del 1 de julio, porque tal, no sé qué. Y resulta que se aprobó una normativa en la que a partir del 1 de julio, no les voy a explicar aquí toda la normativa, les voy a hacer un resumen. Y es que para la gente que sea de la península, cualquier pedido que realice fuera de la Unión Europea, ya sea Beauty Bay, ASOS, Aful, Shein, AliExpress, van a tener que pagar unas tasas. Que es lo que viene siendo el IVA. En AliExpress, por ejemplo, lo que están haciendo es que al final del pedido, cuando vayas a pagar, te van a salir una... Le voy a dejar una captura de una pequeña que me lo mandó. Ahí te pone el desglose de lo que tienes que pagar y te pone tasas y lo que tienes que pagar. Vale, corrijo lo que acabo de decir. Les pongo captura, que me mandó una pequeña porque a mí no me sale y en el mismo anuncio ya te sale si tienes que pagar las tasas. No en todos los productos se paga el IVA, sino en el anuncio en el que te pone que lo tienes que pagar. Y para los que somos de Canarias, Ceuta y Melilla, tranquilos, no se me preocupen porque esto a nosotros no se nos aplica. Estamos exentos de esto. Perdón. A no ser que realices pedidos de más de 150 euros. Entonces sí se te tienen que aplicar las tasas. Pero si son pedidos de menos de 150 euros, tranqui, porque no tienes que pagar ninguna tasa. Mira, algo bueno nos tenía que tocar a la gente que somos de Canarias, Ceuta y Melilla, que somos como los desterrados. O no mandan o los gastos de envío son abusivos. Entonces, pues mira, algo bueno nos tenía que tocar. Y que les voy a dejar los links, pero no les voy a ir diciendo los precios porque es un poco bobería. Porque ustedes van a ver en el anuncio el precio. Y no sé muy bien cuántas son esas tasas en cada producto. Así que nada, una vez dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Voy a empezar por tema maquillaje, que solo me he pillado dos cosas. En primer lugar, la prebase esta, como les enseñé en el anterior Hold Aliexpress, que me la voy a pillar en un color rojo frambuesa y en un color como Mauve. Y en esta ocasión lo pedí blanco, porque creo que con el blanco puedes hacer un montón de cosas. Te la puedes poner e intensifica un montón el color. Bueno, como una prebase, ¿no? Para intensificar el color, para que aguante más. Por si te quieres hacer un eyeliner de colores. Lo único que lo tienes que sellar con un color parecido. En este caso, blanco. Para que aguante mucho más tiempo. Y nada, muy bien. Ya las otras las he utilizado. Es más, en el otro vídeo les puse la prueba que yo la llevaba puesta en el maquillaje. Y todo lo que aguantó, uno sellado y otro sin sellar. Y la verdad que aguanta un montón. Están súper mega hiper baratas. Y este tubo te dura muchísimo. Porque cunde, o sea, una micro gota cunde una barbaridad. Y lo segundo que me pillé fue esta sombra de Fuera. Que se supone que es una sombra tipo Jelly. Esto lo estaba guardando porque realmente lo iba a tirar. Porque yo no sé si es que me vino seca. Si me vino en mal estado o qué. Pero esto no hay quien se lo ponga. O sea, ustedes lo pueden ver ahí. Lo coges con el dedo y dices tú. Uy, qué guay, cómo pigmenta tal. Pero una vez tú te lo pones para hacer, por ejemplo, un swatch. Adiós sombra. No, no, no hay sombra. Yo lo intenté con un pincel. Y con un pincel tuve que coger una cantidad, en plan un trozo. Y írmelo aplicando. Así que no sé. Y es una pena porque yo tengo sombras de Fuera que me flipan. Las que son mates, las que son metálicas. Los pigmentos son increíbles. Y eso las he enseñado y eso las he recomendado un montón de veces. Porque realmente merecen mucho la pena. Porque pigmentan una barbaridad. O sea, es flipante. Pero esto, desilusión absoluta. Ahora yo qué hago con esta mierda. Luego me pedí la imitación a los Airpods. Bueno, son tal que así. Creo que son la última versión que han sacado en plan de Aliexpress. No la versión de los Airpods. Y son, pues, yo me los pillé en negro. Los hay en negro y en blanco. Y son táctiles. Y no trae ningún tipo de botón por aquí. Sino que con toques, pues, vas cambiando de canción. Vas subiendo el volumen. Vas, pues, todas esas cosas, ¿no? La verdad que se escuchan súper, mega, hiper bien. De verdad. O sea, yo cuando los probé, tuve que bajarme el volumen. Porque es que me había quedado sorda. Y mira que a mí la música me gusta escucharla a toda pastilla. Y no enterarme de lo que estaba pasando a mi alrededor. Pues tuve que bajarme el volumen. Es flipante. Y esto, bueno, les puedo decir el precio. Porque esto sí se los he estado diciendo. Porque es casi lo último que me llegó. 3.87 con los gastos de envío gratuitos. No sé cuánto será con las tazas, la verdad. Pero está súper, mega, hiper bien. Viene con su cable para cargarlo. Pero si tienes iPhone, que sepa que lo puedes cargar con el cable USB del iPhone. Como funda para guardarlos y que no se me estropeen. También es esta. Que es como una petaca de Jack Daniels. Que viene... Lo que no me cuadra es que no se cierra del todo. Es decir, no sé si van a ver que realmente esto no cierra del todo. Pero bueno, lo importante es que protege los auriculares y ya está. De todas formas ya me he pedido más cosas de accesorios para esto. En fin. Los auriculares, muy recomendados. Se escuchan muy, 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 muy bien. Porque yo hice la prueba de mandar audio, llamar por teléfono para ver si se escuchaban bien. O eran los típicos que sí, que se escuchaban bien. Pero que a la hora de mandar audios o a la hora de hablar por teléfono. La otra persona no iba a escuchar bien. Se escuchan increíbles. Bueno, ahora les voy a enseñar las cosas más inútiles que he pedido. Que en primer lugar es esto. Que es para tú poner el portátil. Que está el casino. Y ahí pones el portátil, la tablet o lo que tú quieras. Lo puedes ir regulando según la altura que tú quieras y tal. Vale, ¿por qué me lo pedí? Cuando edito a mí el ordenador como que se me sobrecalienta, ¿no? Y dije, hombre, a lo mejor es porque es el ventilador que no está yendo bien. Voy a pillar uno de estos a ver si así va mejor. No se me ocurrió que a lo mejor fuera porque lo tengo puesto en dos fundas, ¿no? Como ven aquí y esta. Y el ventilador del ordenador está aquí. No se me ocurrió. Es que creo que tengo un problema y es que soy tonta. Cuando me llegó que dije, pues podría sacarlo, ¿no? Para editar. Y así pues el ventilador. Y lo otro inútil que me compré es esto. Yo no utilizo estas cosas. Yo cuando me maquillo o me lavo la cara o voy a hacer algo, yo me hago una coleta, yo me hago un moño. Yo estas cosas no las utilizo porque a mí, como tengo el pelo, no se me escapan los pelos. Yo esto no lo, pero me pareció buena idea una noche antes de irme a dormir, pillarme estas dos cosas. Una persona no puede tener un teléfono que le quiten el teléfono. Si tú utilizas esto para maquillarte o para hacerte la skin care, pues mira, tienes este, ¿no? Que es así muy gracioso como lo de Diablo. O pues un disfraz también te sirve. Tienes en más colores. No. Bueno, es que no sé qué más decirles de eso. Les voy a enseñar, llevaba un montón de tiempo queriendo probar las compresas reutilizables. Sé que Primar ahora ha sacado las bragas menstruales, pero yo uso la copa menstrual, que es una maravilla. Es una fantasía. Yo desde que la descubrí, a mí se me ha abierto un mundo. Pero sí que es verdad que por la noche yo algunas veces tengo fugas. Sé que puede ser porque la talla no es la correcta, que es lo que yo creo, pero no voy a comprarme otra cuando ya tengo una que le quedan muchos años por delante de vida. Entonces, pues hace tiempo quería comprarme compresas que fueran reutilizables porque me tengo que poner un salva-slip. Y quería comprarme algo para no tener que estar comprando salva-slip. Total, que me pillé este pack de compresas reutilizables que son del tamaño pequeña. Los diseños tú no los podías elegir, sino que eran random. Y nueve euros con algo. Los diez. Nueve euros los diez. O sea, ni un euro cada uno. ¡Muy bien, nena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto se pone en la braguita y tú por la parte de fuera lo enganchas así. Y si lo engancho bien mejor, ¿no? Muy bien. Se queda pues así en la braguita. Y la verdad que viene genial esto, que esto no lo viene, lo salva-slip. Y pues se te puede, ¿no? Te mueves, si te pones de lado, pues a lo mejor puedes manchar la braguita. Y ya los he probado en dos ocasiones y son súper mega hiper cómodos. Yo no sé cómo yo no había probado esto, cómo no me había animado a comprármelo. Porque son una maravilla. Son súper cómodos. No producen ningún tipo de olor. Se lavan súper fácil. Por la parte de aquí es impermeable. Y por esta parte es como tela de microfibra. Se lavan súper mega hiper bien. Yo para lavarlas lo que hago es en agua fría las enjuago y les pongo un poco de jabón. Froto un poquito. Y ya luego las meto en la lavadora y las pongo a secar al sol. Y se quedan súper bien. Yo no sé si esto aguanta una menstruación. Porque como les digo, yo la utilizo como complemento a la copa. Pero si utilizas tampón o algo por el estilo, pues tienes cosas de que puedas manchar. Esto va súper bien. O para los últimos días también va súper mega hiper bien. Y súper cómodo. De verdad. Antes que tener ahí un plástico ahí súper mega hiper cómodo. Y luego te lo puedes llevar de viaje en plan lo cierras así. O lo metes en una fundita, ¿no? En una bolsita que tú tengas por casa o que te quieras comprar. Lo guardas tal que así. Y se queda totalmente guardadito. Te lo juro. De las mejores compras que yo he hecho en Aliexpress es esto. Esta coleta postiza que la llevaba en el vídeo, en el story time de casi pierdo a mi amiga o algo así. Es la que llevaba puesta. Me encanta. Es un sistema totalmente diferente al que yo les he enseñado. El que viene con las dos tiras y tú te lo tienes que amarrar en la coleta, darle vueltas, hacerle un lazo. Vale. Pues este sistema es mucho más cómodo, rápido, fácil de colocar y quitar. Sin peligro de que se te quede el nudo muy apretado, que tengas que cortar la coleta, como me ha pasado a mí en varias ocasiones, etc. Es súper mega hiper cómodo porque viene aquí, en la parte de arriba y en la parte de abajo, vienen con dos pinzitas que tú te la pones en el moño. En la parte de arriba y en la parte de abajo. Y luego tiras de esto y se te queda aquí el moño. Y con un trocito de pelo, para esconder esto, con un trocito de pelo, tú coges y le das vuelta a la coleta. Qué maravilla. Es que no brilla absolutamente nada. Tampoco pesa. Es... Qué envidia. Cuánto pelo, eh. Total, como me gustó mucho esta y el sistema este me pareció muy cómodo, decidí pillármela en rizada. Yo la que les he enseñado del otro sistema es rizada, entonces digo, pues me la voy a pillar en rizada. Porque es más cómoda, porque patatín, porque patatán. Y es esta de aquí. A ver, bueno, ahora no la verán tanto, pero brilla. Esta vino tal cual, o sea, yo a esta no le he hecho absolutamente nada para quitarle el brillo. Al igual que las otras que les he enseñado, yo no le he hecho nada para quitarle el brillo. Es tal cual, viene así, sin brillo, sin nada. Pero es que esta, es que miren la diferencia. Y ya, ahí está, le he puesto polvos talco. La he remojado tres veces en Fairey. La he enjuagado, la he remojado, la he enjuagado. La he dejado 48 horas en agua con suavizante. Le he puesto otra vez polvos talco. Y no se le quita el brillo. No, no sé, por abajo sí que, mira, tiene un pase, pero es que esta parte de arriba. Estoy con esta, que no cago, vamos, no cago con ella, me encanta, me la pegaría. No, no me la pegaría porque entonces no me podría poner las otras. A ver, lo que les voy a enseñar, se puede comprar tanto por separado como junto. Yo me lo compré junto porque no sabía por cuál decidirme. Y dije, mira, me compro lo todo. No me lo pienso. Así con todo lo que les estoy enseñando, eh. No se crean. Pero no me siento mal. En primer lugar es, a ver, es este cinturón. Es maravilloso, es brutal. Esto tú te lo puedes poner como un cinturón, ¿no? Es que esto no se lo voy a enseñar porque tengo un story cuando me lo puse. Pero es que se lo voy a enseñar con otra cosa con la que me lo puse. Entonces cuando les enseñe la otra cosa, lo verán como me lo puse y demás. Entonces, esta es la parte del cinturón. Que te lo puedes poner así, le puedes quitar las cadenitas estas y tener solo un cinturón. O te lo puedes poner y que quede... A ver, ¿cómo había dicho yo? O te lo puedes poner así y que quede un arnés. Hombre, tendría que bajarlo, ¿no? Esto se puede regular, por cierto. Al igual que la parte del cinturón. Tiene varios agujeritos. Me lo tendría que bajar, ¿no? Pero te lo puedes poner en plan así, ¿no? Tipo así, más para abajo, obviamente. Y luego la otra parte es esto de aquí. Que esto te lo puedes poner en la pretina del pantalón y esto se ajusta al muslo y queda divino de la muerte. Pero esto lo enganchas, por ejemplo, si lo quieres en la pierna derecha, lo enganchas aquí. Y queda, pues, el cinturón, ¿no? Con todas estas cadenas así colgando. Espérate que lo agarro bien, ¿eh? Es que es así, con todas las cadenas colgando. Y esa parte en el muslo. O te lo... Es que es multiuso, es multiuso. Ponerte la de más de 20 formas. O te lo puedes poner como te enseñé antes. Te lo pones así, ¿no? Esto lo bajas una poquita. Me lo he puesto mal, ¿verdad? Sí, me lo he puesto mal. ¿Si te gusta? No. Esto, obviamente, como les digo, lo bajas un poco más. Y esto, que esto también se puede regular. Y esto lo enganchas aquí en el centro. Y esto te lo pones aquí en el cuello. Que, por cierto, esto también se puede regular y es elástico, ¿eh? Viene con el típico enganche este de los bañadores. Y queda tal que así. Mejor puesto, ¿no? Porque esto tendría que subirlo. Esto bajarlo. Porque lo tengo puesto para... De la otra forma. Y te lo pones así. Le da un rollazo al outfit que te pongas. Vale, seguimos con ropa. Me pillé. Este maravilloso vestido. Este de aquí. Que me parece... Esto es una maravilla. Una maravilla. Mira, es largo, largo, largo. Yo soy bastante alta. Mido unos 73, unos 74. Y me queda como cinco dedos o un poquito más por debajo de la rodilla. Y es precioso con los vuelos. Es que yo quería un vestido que tuviera estas mangas. Porque me encantan. No sé por qué, pero me encantan. Y nada, pues se frunce en la cintura. Y luego, pues el vestido es así, ¿no? Los botones se pueden abrir, se pueden cerrar. Aunque por detrás viene con su cremallera invisible. Yo lo tuve que estrechar un poquito. Yo me cogí la talla S, pero me lo tuve que estrechar un pelín. Simplemente lo que hice fue, porque viene aquí atrás, viene con dos pinzitas. Lo que hice fue cogerle un poquito más de esas dos pinzitas y solucionado. Tengo un problema. A ver, esto te lo puedes poner de varias formas. O yo lo veo así. Te lo puedes poner tal cual. Te lo puedes poner con un cinturón. Que de eso tengo una foto que se la voy a dejar a ver por aquí. Te lo puedes poner de aquí para abajo, desabrochado, con unos pantalones cortos. ¿No? Bastante bien. Pero es que yo tengo un problema. Eso sí, es un poco transparente cuando tal, ropa color beige, interior. Es que tengo una duda existencial. Porque me gusta, me fascina. Pero es que lo colgué y lo tenía colgado en el armario. Y yo cada vez que lo veía, yo estaba viendo mi vestido de comunión. No sé si teñirlo de negro y cortarlo. Porque a mí esa medida como que no me hace mucha gracia. Pero es que luego me da pena. Porque es que digo, ay, qué bonito. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué harían ustedes? Lo siguiente que me pillé es este crop top. Que ustedes estarán diciendo, un crop top normal y corriente. No, tiene esto. Este es la... Como si fuera de canales, ¿sabes? Tienes esas rayitas. Y queda súper chulo, súper chulo. Esto está puesto para que tú te lo pongas en la pretina del pantalón. Pero tú te lo puedes poner en la pretina del pantalón. O si quieres, sin ponértelo. ¿Sabes? Así, suelto por detrás. Es absolutamente normal. Un crop top normal y corriente. Y también lo hay en blanco. Pero yo no se los recomiendo en blanco. Básicamente porque es un poco transparente. ¿Sabes? Yo del negro lo veo a través. Y el blanco, pues, más todavía se verá. Es un crop top así básico. Pero mira, con algo diferente. Este bolso, que es la imitación del de Prada. Su primer Luis V. Que aquí no pone Prada. Ni mucho menos. Hazme da igual que ponga Prada, Prade o lo que vaya a poner. Me costó 6 euros. Entonces me da exactamente igual. Yo esto al principio, yo cuando lo vi, yo decía no. Porque yo soy de mochila. Yo, mochila forever, muy cómoda. Caben un montón de cosas. Yo, mochila. Mochila. Pero tío, poco a poco. Yo lo iba viendo y cada vez me iba gustando más. Una fashion victim. Y pues al final lo vi, pues eso, a 6 euros. Y dije, porque lo había visto en primera a 10. A mí me valen las peras. Y además no, me llegó súper rápido. Me llegó, al igual que muchas de las cosas que les estoy enseñando. Me llegó súper mega, hiper rápido. Viene con el bolsito este de aquí. Que lo puedes poner aquí. O lo puedes poner aquí. Te lo puedes ajustar a la medida que tú quieras. Luego viene con esta cadenita que se la puedes quitar o lo puedes llevar así. La tela esta es impermeable. La cremallera funciona, mira. Perfecta. Caben un montón de cosas. Porque ustedes lo ven ahí aplastado. Pero caben un montón de cosas. Aquí cabe perfecto una cajetilla de tabaco. Entonces lo tienes ahí tú a la manita, cerquita. No fumen, es malo. Pero si ya lo haces, aquí te cabe perfecto. O lo puedes guardar, ¿no? Y lo utilizas de monedero o para las tarjetas. Lo que tú quieras. Las costuras, geniales. Esto es de nylon. Muy bien. Súper mega, hiper contenta. Súper mega, hiper contenta. Oye. Y por último, de Aliexpress. Sí, ¿no? Sí, ya. Lo último de Aliexpress. Es que esto es una fantasía. Y es... No están preparadas para esto. Pero no, vas callar. Es que es acojonante. 27 euros. Son una maravilla. Una maravilla. Es que no sé por dónde empezar. Están súper bien hechas. Ahí no tienen nada de pegamento. Nada perfecto. No pesan absolutamente nada. Son súper cómodas. Ya me las he puesto un par de veces. Son súper cómodas. Ahora sí que van a poder ver. Que se los voy a dejar por aquí. Cuando me puse esta botas con el arnés. Aquí le voy a estar dejando el... No sé si fotos o el stories que hice. Que todos los sábados les pongo mi outfit. Es que son súper cómodas. Aquí la cremallera para tú poder ponértelo. Pero esto de aquí se puede ajustar. Te lo puedes poner más estrecho o más ancho. Y son súper cómodas. En cuanto a las tallas. Lo que yo siempre les digo. No se guíen en Aliexpress por las tallas. Mídense el pie. Y a partir de esa medida. Ustedes cogen la que corresponda a esa medida. Se los digo porque yo utilizo un 39. Y yo de estas me pillé un 41. Porque es el que correspondía a el 25,5. Mi pie mide 25,3. Entonces no voy a coger el de 25 por si acaso vienen pequeñas. 25,5. Y me queda perfecto. Mira, enamoradas. Son tan cómodas. Y eso que tienen una buena ahí plataforma. Aunque esto lo compensa. Pero escúchame. Esto es que es brutal. O sea, es... Buah. Estoy enamorada. Se va a convertir ya en una rutina. Ok. En cada hall enseñarle una puta. No, no. Ya. Es que no, no. Porque ya no me caben más botas. Oh, no, 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 no. Bueno, sí. Aunque ya saben que yo 24,7. Botas. Verano, invierno, otoño, primavera. Botas. Me da exactamente igual. Una cosa que se me olvidaba. Que es que la parte de dentro. Es de pelito. En plan... ¿Sabes? Como meloconcito. Pues de ese estilo. Que yo me la voy a poner en verano. Evidentemente. Hay gente que lleva pantalón largo en verano. Pues yo uso botas y pantalón corto. Soy una fashion victim. Evidentemente. Aquí compensamos de la manera en que cada uno quiera. Entonces... Vale, todo esto en cuanto a Aliexpress. Vamos a las tres cosas de rebajas. Yo no tenía pensado comprar en rebajas. Por lo menos... Hasta las últimas, ¿no? Cuando las cosas valen 1,99€ y todo eso. No sé si va a ser lo último. Que me voy a pillar en rebajas. No, no, no. No, que va. No, 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 no. Y no sé si se los enseñaré en algún vídeo. Porque como les digo, yo voy picoteando. Entonces, por ejemplo, en las rebajas pasadas. Al final me compré dos cosillas más. Y no se las enseñé en un vídeo. Porque ya había pasado tiempo. Entonces, si quieres saber si me pillo algo más en rebajas. Pues sígueme en Instagram. Fue un vestido. Hice así a Lesti. Y vi este vestido. Lo vi, me gustó. Me lo probé. Me quedó. Me lo compré. Pinta. Es súper simple. Súper sencillo. Es negro con un millón de micropuntitos blancos que le voy a estar poniendo cuando me lo puse. Entonces, queda súper bonito. Súper bonito. Por detrás viene cremallera invisible. Y es tan fresquito. Tan cómodo. Tan de todo. Es una maravilla. Es súper. Es que mira. Es súper fresquito. Me encanta. Antes costaba 9.99. Y yo me lo llevé por 7.99. Para mí eso no es rebaja. Para mí rebaja es cuando te ahorras más. Pues más, ¿no? Pero bueno. Lo vi y me gustó. Ahora está a 5.99. Pero bueno. Da igual. Vea. Tienen más estampados. Pero es que a mí este es el que más me gustó. Lo siguiente que me vi es de Stradivarius. Que esto es una de las cosas que iba buscando en Stradivarius. Que es esta falda lencera. Ya saben que yo todo lo lencero me encanta. Vestido lencero. Que en verdad es para dormir. Pero yo para la calle. Me encanta. Las cosas lenceras a mí me encantan. Y cuando vi la falda esta. Que es maravillosa. Que ven ahí que tiene la puntillita en blanca. Y luego tiene una abertura. Y aquí viene con una cremallera. Si no recuerdo mal. Esta costaba 17.99. Es que le quité la etiqueta. 17.99. Y yo me la llevé por 9.99. Eso es una rebaja. Eso es una rebaja. No 2 euros. Pero bueno. Es muy cómodo. Muy fresquito. Y le voy a sacar mucho partido en verano. Porque... Y en invierno también. Que... En invierno. Porque tú esto te pones debajo. Una camiseta blanca o negra. Una media. Una bota. Y arreando. Yo es que todo lo utilizo. Yo no hago cambio de armario. Porque... Bueno, sí. En verano sí. Porque obviamente no me voy a poner manga larga. Pero yo por ejemplo en invierno. Yo no quito las cosas de verano. Porque pongo un crop top de manga larga debajo. Y solucionado. Entonces yo... En fin. Nada. Me pareció súper mega hiper bonita. Yo me cogí la talla XS. Que me quedaba bien. Pero como... Yo la quería más alta. Para hacerla más corta. Pues... La parte de atrás viene con dos pinzitas. Y lo que hice fue... Cogerle un... Nada. Un... Un dedico a cada pinzita. Y ahora sí que... Que me queda... Perfecta. 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 Y me encanta. Me encanta. Me parece súper mega hiper bonita. Y... Como les digo. Iba buscando otra cosa. Que era de... De Bershka. Y pues... No lo encontré. Pero... Pues se me cruzaron por el camino. No para. No para. No para. No para. No para. No para. Son una maravilla. No son botas como tal. Son zapatillas. Lo único que tienen plataforma. Y son de... De bota alta. Pero... Es como un botín. Y me encantaron. Escúchame. Porque esto es lo mejor. Valían 45,99. Y yo cuando fui a coger la etiqueta. Para mirar el precio. Y la talla. Para poder probármelo. Ponía 29,99. Y yo diciendo. 29,99. Venga. Vale. Sí. Me convence. Convencido. Convencido. Quiero esas botas. Y cuando pasó por caja. Me dice. 15,99. Están a 15,99. Debe ser que a alguien se les olvidó en plan cambiarle la pegatina. Ponerle la pegatina. Porque incluso en la página web. Están a 15,99. A 15,99. De 45 euros. Escúchame. Choyo. Choy. Eh. Eh. Mira tú. Más para la colección. Mira. Al menos no he comprado pantalones. Bueno. Por ahora. Nunca digas nunca. Vea que nos conocemos. En fin. Síganme en Instagram. Porque todas estas cosas. Yo se las enseño antes en Instagram. Entonces. Para que ustedes puedan ver. Eh. Y ser los primeros ahí. Y aprovechar los chollos. Eh. Pues síganme en Instagram. Que lo tienen por la pantalla de la cajita de información. Cuéntame. Si han picado ustedes en rebajas. Si se van a pillar algo. Que se han pillado. Eh. Si me pueden mandar fotos por mensaje directo o vídeo. Por favor. Yo les haría la hola. Porque yo para eso. Soy cotilla. No lo siguiente. Ustedes ahí libremente. Como si me quieren enviar. 400.500 mensajes con fotos. Y tú probándotelo. Y tú tal. Y tú tal. Que yo soy muy cotilla para eso. Yo. Vamos. Y también por si te quieres desahogar. Y todas esas cosas. También me puedes hablar. No solo para este tipo de cosas. En fin. Nada. Que tienes mis redes por la pantalla. Y en la cajita de información. Al igual que los links. Y nada. Yo les mando un besazo enorme. Y nos vemos pronto. En un próximo vídeo. Adiós.